hola a todos bienvenido a series turcas 3 con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre kagata y ulus hoy y haz al calla antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos haz al calla admitió que tenía miedo de kagata y ulus hoy la razón fue sorpresa la famosa actriz haz al calla en su última entrevista reveló un hecho que se ha preguntado durante mucho tiempo calla admitió que tenía miedo de kagata y ulus hoy y explicó el motivo echemos un vistazo más de cerca a este interesante detalle en una entrevista reciente haz al calla compartió una experiencia que tuvo mientras trabajaba en los sets calla declaró que cuando se unieron a kagata y ulus hoy en un proyecto quedó impresionado por el profesionalismo y la intensidad de ulus hoy en el set sin embargo el verdadero miedo surgió del desempeño físico de ulus hoy y del dominio de las escenas de lucha al afirmar que ulus hoy recibió entrenamiento especial para las escenas de lucha y que actuó con mucha naturalidad en estas escenas calla dijo que le preocupaba que su propia actuación no estuviera a este nivel kagata y es realmente impresionante con su destreza en las escenas de lucha para mí eso puede dar un poco de miedo cuando trabajo con él calla dijo que él también debería recibir una formación similar si bien esta confesión de haz al calla sorprendió a sus fanáticos también demostró una vez más lo importante que es la competencia y el profesionalismo entre los jugadores calla expresó su admiración por los talentos de ulus hoy enfatizó que estaba decidido a hacer más esfuerzos para mejorar sus propios talentos en conclusión la razón detrás del miedo de haz al calla hacia kagata y ulus hoy parece estar relacionada no sólo con las habilidades de su colega sino también con sus preocupaciones sobre su propio desempeño esta confesión entusiasmó aún más a quienes se preguntaban qué tipo de dinámica creaba el dúo en los proyectos en los que colaboraban queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós y